Amables oyentes. Hola, de nuevo individuos, esa es una palabra que tiene mucho que decir ya que somos personas independientes y muy diferentes entre sí a la par que iguales, que tal vez nos diferencie de otros seres que como las abejas tienen una marcada jerarquía de colmena y ahí puede estar el punto de la cuestión. Espero que la estén pasando genial, de la luna y sus 50 años ni hablemos. He comenzado a leer algunos clásicos de la ufología, y este libro. Comunión de Whitley y Striever aunque algunos momentos aburrido o repetitivo se merece una lectura al menos. Ya que al final nos da unas cuantas cosas en las que pensar, buscar y aprender. No quiero hacer un resumen del libro, solo mencionaré algunos pequeños conceptos en los que indagar. ¿Qué es la realidad? ¿Quiénes o qué somos? Ellos son reales, me refiero a los aliens, grises, insectoides, etc. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Si son reales, ¿podremos tener una relación armoniosa? ¿O nos tienen miedo? ¿O ellos nunca van a mostrarse abiertamente por diferentes motivos y nos quieren encerrados en este planeta? Ideas extraídas, de la dualidad. Por ejemplo, hombre, mujer. O negro, blanco. Pasamos a la trinidad hombre-mujer e hijo. Negro, blanco. Gris y de haya un cuarto estado hombre, mujer, hijo crean un todo familia. O negro, blanco y gris crean todas las tonalidades posibles. La gravedad que no saben los científicos determinar qué es exactamente, podría ser la consecuencia de la armonía de dos fuerzas o elementos contrapuestos, X versus Y. Crean la gravedad y estos juntos el universo de manera esquemática, y sin más les dejo con unos cuantos nuevos UFOs u OVNIS. Hasta luego y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!